Yo me he olvidado y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Pero al piste me cansé Vete a volar a otro cielo Y déjame en el pantuja no me hará Tal vez otro nunca iba Pero no 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 No